Y qué perece entrar en español. Qué raro, usted acuérdese que hoy tenemos que leernos la novela de Robinson Cuchó. Ay, no, 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 eso de leer a mí no se me da, es súper aburrido. Ayer empecé a leer esa novela y según yo ya había terminado, cuando ni siquiera había empezado, yo ya casi que la termino. Ay, es que a ustedes ustedes están leyendo y están sobreviviendo, no, 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 a mí eso no se me da. Mejor, vámonos para el mercado a tomarnos un fresquito. Y si nos cachan, ¿qué? Ay, ¿quién se va a dar cuenta? Los profesores están en lo suyo y ni cuenta se van a dar que nosotros no vamos a ir. ¿Eso es lo que usted dice? Ay, no les hagan caso. Es más, vámonos, ¿qué calor estás haciendo? Bueno, bueno, pues les pude así, ¿verdad? Vámonos. Y así vamos a ver a los guantes que los jueces. ¿Se le gusta hacer más bonito de aquí? Vendo, marco, vendo, vendo, vendo. Hola, muchachas, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? ¿Y por qué salieron tan temprano? Es que los profesores van a ir en congreso. Ah, en congreso. En mis tiempos no había nada en congreso, pero seguro que no han cambiado todo eso. Seguro. Y está muy bonito su uniforme. Gracias. Cuando yo estudié ahora no llegué. Con costo llegué a séptimo. Porque esas becas no alcanzan para nada. Y vieras qué difícil era jugar. Por cierto, ¿no andaran mis tapas ustedes? No, no, no. Es eso, lo que ya dijo, no es el congreso. Ah, bueno. Bueno, sigan estudiando. Vendo, marco, vendo, vendo. Vendo, marco, vendo. ¡Hola! ¿Eh? ¿Cuál es? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo me están de vuelta? ¿Usted cuida? Yo sé ni lo conozco. Ah, pero en un momento si nos conocemos. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo la pena mía? ¿No me acuerdo a ti? ¿Qué le dijo? 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 No, no, ya. Cambiamos de rollo, de rollo. Tienen una patilla ahí para comprar una pancilla. No, 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 no. No tienen plata. ¿Cómo, cómo que no? Vienen del colegio y no tienen. ¿Y las becas qué las hacen? No ando nada. No ando nada. Suelte algo ahí, no se han agarrado. ¿Qué ejemplo le están poniendo a toda esta gente? Ay, no, no, no. Jamás. ¡Pero ni un paquete de cigarros me compro aquí! Ay, pues. Dejalo, dejalo en mi casa. Tres niños, tres niños, tres por mil colones. Vaga, ponete a trabajar para que mantengas ese güila. Ay, mamá, ya. Sí, no te quedamos. Vea, vos estabías en quinto como ella, pero te escapabas con aquel pago. Ay, ya, mamá, cálmete. Tres niños, tres por mil. A ver, papito, ¿qué le pasa a usted con las muchachas? A ver, muchachas, ¿ustedes qué hacen aquí? Es que andamos comprando unas cosas que necesitamos para el colegio. Y en el mercado, qué bonito. Busquen casa, que ese no es un lugar para ustedes. A ver, mueven, mueven, moviéndose, muchachos. Pero así, que vas mal, ya. Qué siento, vamos. Ay, no, 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 lleva tanto el carácter. ¡Auxilio! ¡Pero qué pasó aquí! ¡Pero yo no fui! ¡Pero yo no fui! ¡Yo 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 no fui! Buenas, pásenme adelante, ¿qué tal usted? Un poquito de agua, por favor. Sí, con mucho gusto, a ver. Uy, pero ¿qué me le pasó, chiquita? Es que unos viejos bochincheros ahí que pasaron me botaron. ¿En serio? Pero ustedes a mí no me engañan. Eso les pasó porque ustedes deberían estar hasta ahora en el colegio, ¿no? Sí, señora, es que nos jugamos porque entrar con la profesora Seidy es súper aburrido. Uy, me imagino. Pero vea, yo les aconsejo que estudien. Usted está muy joven, que tienen muchas oportunidades ahorita. Además, muchas personas deberían estar, deberían querer estar como usted. Deberían estar estudiando, usted no debería estar aquí. Vayu a un poco de la colegio, por favor. Gracias. Muchas gracias, señora. ¿Y cuánto le debemos? No, nada, tranquila, vayu a un poco de la colegio. No les quiero ver escapándose. Le digo de una vez. Vamos un ratito, donde el guapo, y nos vamos. Pero que sea rápido, porque yo no quiero estar con ese hombre ahí. Sí, sí, rapidito. Discos, cuatro por mil. Discos, cuatro por mil. Hola, mi amor. Ay, mi amor, pero por qué ahora no estás. ¿Qué quiero? ¿Habas pasado esto? Mi hija, mi hija, se levantó la habitación. Sí, ya. 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 ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, sí, ya. ¿Para qué? Vamos a tomarnos un prescrito, porque es todo lo que nos ha faltado. ¡Sálca! 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 ¡Sálca ahí, ahí! ¡Sálca ahí, ahí! ¡No! ¡Cállese! 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 ¡Un momento! ¿Verdad que yo no puedo? ¡No fue! ¡Mira que pide la mano de la acra! ¡Déme! 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 ¡Ya! 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 ¡La camina! ¡No! ¡Allá estamos ahí! Y a ver muchachos, ¿ustedes por qué están tan temprano aquí? ¡Ya salimos! ¿Salieron temprano? ¡Sí! ¡No señorita, no me digan con eso! ¡Venga por acá! ¡Venga por acá! ¡Nada! ¡Nada! ¡No! ¡Ya salimos! ¡Ya salimos! ¡Gracias!